De lunes a viernes a las 22, las noches del Canal de la Ciudad son de película. Martes 30, la parte del león. ¿Dónde está la guita? Encontrar un botín puede ser una maldición. Noches de película con el cine argentino Dac Gótica. De lunes a viernes a las 22, en el Canal de la Ciudad.